¿Qué es lo que leo menos de lo que debería? ¿Qué es lo que leo menos de lo que debería? ¿Qué es lo que leo menos de lo que debería? ¿Qué es lo que leo menos de lo que debería? Y no se puede decir que sea un libro de autoayuda, pero es un libro que te da herramientas para trabajar. Se llama Still Like an Artist, que se llama Roba como un artista. Es un Austin Kleon, que es un guionista que se convirtió en un bestseller. Es un libro pequeñito que te resume en 10 puntos. Al fin y al cabo me ha parecido un tema muy interesante de hablar sobre que todos los artistas al fin y al cabo robamos ideas. De aquí y de allá lo han hecho siempre todos los artistas de toda la historia. Además, desde Buster Keaton precisamente a los antiguos y luego lo que ha hecho cada uno es adaptarlo a su historia y crecer con eso. Y de ahí sacó una trilogía que se llamaba Still Like an Artist, Show Your Work, que el segundo se dedica a decir que muestres tu trabajo a todo el mundo. Ahora sobre todo que tenemos todas las redes y tal. Y después Keep Going, que es el último que ha sacado hace poco, que te ayuda o que te anima a seguir adelante con todos estos sinsabores y momentos que nos mandaron a leer El Camino de Miguel de Libes. Y fue un libro que de verdad, siempre que lo digo, digo, joder, me lo tengo que volver a leer porque estoy seguro de que si lo vuelvo a leer, pasaría muchísimas cosas porque ahora mismo recuerdo poco. Recuerdo la sensación que tuve cuando terminé el libro. Recuerdo esa sensación de haber vivido algo súper guay, de haberme sentido testigo de la vida de ese muchacho y de haber estado allí, de haberlo acompañado. Yo sentí, me sentí muy bien y entonces sentí eso que habla la gente tanto de los libros, algo que parece tan absurdo que un trozo de papel con unas letras te pueda hacer viajar, sentir, te pueda hacer experimentar esas cosas. Y siempre he guardado un cariño profundo al camino y no lo he vuelto a leer, la verdad. Porque a veces, como tengo esta movida de que tengo que leer más, me sabe mal a veces releer. Cuando eso es una práctica muy habitual en mucha gente. Siempre digo, espérate, voy a hacerme otra cosa. Gracias. 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 Gracias.